Una y solita muchacha de mi vida Quiero entregarles en este campo Con verlos que quisiste tanto Y que amo con los hijos de mi vida Con los que nunca vengan en el cocheco Todas que les llaman el río Hoy que no sé, mi querido Tu libertad en el ser En un cielo de silencio Con la no calciado En años cuando ya me roja Tu libertad No quiero dar razón Testigo de tus ansias En esa vista del mar Que no para entregar Si pudiera mencionar Tu diferente En mis horas Saludiosa de esta vida Viblemente Vivir en mi corriente Mi orgullo Mejor de esta tarde Tengo miedo Mejor de esta tarde Contragarles en su misericordia Me da miedo De nombrarte Que no sé, mi corazón Mejor de esta tarde Eres única En mi vida No olvidaste No jodiste Mejor de esta tarde Mi orgullo Mejor de esta tarde Mi orgullo Mejor de esta tarde Y pudiérame el color diferente, en mis unas acuición para los dos Mi preferencia, mi vida, mi corriente, mi solito, mi amor Y en un día, 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 en un día En un día, 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 en un día En un día, 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 en un día Y en un día, en un día, en un día, en un día, en un día Y en un día, en un día, en un día, en un día, en un día Y en un día, en un día, en un día, en un día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!